Compáñezo, ay, aquí te invité, aquí te invité Cómo me duele Óyame señor cura, yo he venido a confesarme Por todo lo que hice ayer He cometido tanta locura, tanta locura que no sé por dónde empezar Si le compara mi diablura, hasta los santos se dejo un rango a llorar No pierdas más conmigo el tiempo, no quiero que se caiga el templo Mejor no le voy a encontrar Rece por mí un padre nuestro Porque mis palabras no pueden atormentar A tu grito es más carita Y aquí te invité, y aquí te invité Padre nuestro, estás en el cielo El día que me mueras no me vayas a olvidar Yo he sido mal, yo he sido mujer de Diego A nadie le debo, porque nadie me ha cobrado Pero si algún día me cobraran la cuenta estará tan avanzada Que no tendré con qué pagar No tendré con qué pagar No tengo amigos, no tengo nada Y ahora que estoy en la mala Todo me quiere tirar Y ahora que estoy en la mala Ahora estoy arrepentido, arrepentido, arrepentido Chagua, el mister, pa'lante, pa'lante, pa'lante El día del juicio final, cuando me saques la cuenta No tendré con qué pagar No tendré con qué pagar El día del juicio final, cuando me saques la cuenta No tendré con qué pagar No tendré con qué pagar Y ahora estoy arrepentido Por todo lo que he cometido No me juzgues por lo que pasó Que cualquiera comete un error Y ahora estoy arrepentido Por todo lo que he cometido No me juzgues por lo que pasó Que cualquiera comete un error El día del juicio final, cuando me saques la cuenta No tendré con qué pagar No tendré con qué pagar El día del juicio final, cuando me saques la cuenta No tendré con qué pagar No tendré con qué pagar Y ahora estoy arrepentido Por todo lo que he cometido No me juzgues por lo que pasó Que cualquiera comete un error Y ahora estoy arrepentido Por todo lo que he cometido No me juzgues por lo que pasó No me juzgues por lo que pasó Que cualquiera comete un error No me juzgues por lo que pasó De la Morticia El día del juicio final, cuando me saques la cuenta No tendré con qué pagar, no tendré con qué pagar Y ahora estoy arrepentido por todo lo que he cometido